Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño, cada luna llena el mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Ya te quiero sin enfrente Me gusta dormir, yo te quiero sonar Soñar a tenerte a ser sexta Siento que vuelvo a empezar ¡ timeline! Gracias.